Tú eres meme, yo, Simón Cronel, mamá, ¿no hago una foto? Yo sí, güey, siempre, o sea, siempre sí, güey. Nada más hubo una vez que sí, un vato me cagó el palo, güey. Este, que al chile eso nunca me va a volver a pasar, güey, pero de ahí en fuera, güey. ¿Pero por qué te cagó el palo? Ah, güey, porque iba, estaba con mi primo, güey, era como la una en la mañana, güey, a McDonald's, güey, acá, iba por un pinche McClurry nomás. Este, ya lo pido, güey. ¿Una en la mañana? Sí, así, de pinches antojos que estaba en la casa y quería ir, güey. Llevo, güey. No, iba por unas nuggets, güey, unas nalgets. Nalgets. Y llegó, se los pido al vato, güey, y el vato, güey, que ya, güey, me cobran, güey. No mames, eres meme, Simón, ¿de qué una foto? Simón, carnal, pum, fotito, güey. Y en la otra ventanilla, güey, está otro vato y ya me da las nuggets, güey. Y el vato, no mames, güey, ni de pedo, eres meme, la verga. Yo sí, carnal, qué pedo. Y yo venía con mi primo, mi primo que agarró de risa, y me dice que, güey, verga, este, dime algo, güey, en tu voz. Y yo de que, pues yo cagadillo de risa y de que, no, no mames, como que dije, es madreada, güey, o sea, el vato no me va a obligar. Ah, primero le dije, güey, tienes catsup y el vato, Simón, güey, pero dime algo en tu voz y la verga. Este, ya me las iba a dar y el vato como que no me las da, güey. O sea, que esperando que a huevo dijeras algo. Y yo volteo a ver a mi primo de que, no mames, güey, sí, esperando que el vato me las diera, güey. Y volteo otra vez a la, a la, a la ventanilla y el vato así, güey, con las catsupes esperando que la, y yo de que, yo sin ser mamón, güey, dije de que, puta madre, o sea, fue de que, bueno, carnal, ¿qué quieres que te diga? Y el vato de que, pues no sé, güey, este, pídeme catsup. Y yo de que, y yo ahí, güey, de pendejo, güey, de que, viejo, ¿tienes salsa de tomate? Y el vato así de que, ah, huevo, güey, y me da la catsup, güey. Pero más, más, o sea, estuvo chido, güey, pero más allá de eso, yo iba bien cagado de que, o sea, fui su perra, güey. Literalmente fui su perra, güey, ¿sabes? Fui su perra, pero está bien, verga, que lo cuentes. O sea, sí, está con madre ese pedo, güey, pero dije, jamás voy a volver a permitir eso. O sea, lo que me cagó fue el hecho de que, háblame así y tome la catsup, si no, no, güey. Sí, sí, o sea, como que a huevo quería que lo hiciera, o sea. Y yo, de que chingas a tu madre, pues así se aprende, güey, cagándole. O sea, el vato a huevo fue de que, vergas, güey, me la pelas, güey. Sí, sí, se mamó que te obligó, pero estaba muy gracioso, güey. Sí, güey, te chido. Te mamó.